Boom, 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 boom It's Willy in your room No es un rompecabezas Activa la cintura Boom, 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 boom I wanna drop a boom Hoy estamos despiertas No se apaga la luz Llegamos aquí, se menea Todo el mundo está bien loco No hay pura, tanta loquera Mano arriba, se me pegó Si tú quieres, dura toda la noche Mucho calor en el party Se formó el de pelote This is what I wanna do Mano arriba y mano abajo But I want just me and you Boom, 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 boom It's Willy in your room No es un rompecabezas Activa la cintura Boom, 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 boom I wanna drop a boom Hoy estamos despiertas No se apaga la luz Sigue, 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 sigue Es el tiempo de bailar Boom, boom, boom Boom, boom, boom Dale mi gente Mano arriba y mano abajo Boom, 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 boom It's Willy in your room No es un rompecabezas Activa la cintura Boom, 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 boom I wanna drop a boom Hoy estamos despiertas No se apaga la luz Uno, tres, tres Boom, boom, boom Boom, boom, boom It's Willy in your room No es un rompecabezas Activa la cintura Boom, boom, boom I wanna drop a boom Hoy estamos despiertas No se apaga la luz